Muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 6 de octubre. Celebra la Iglesia a la memoria de San Bruno, presbítero y fundador de los cartujos. Una orden de mucho silencio, de mucha oración, de mucha entrega y total fidelidad y generosidad al Señor. Luego hablaremos un poquito de San Bruno. Primero, el Evangelio, que es Lucas 10, 38 al 42. No llevo la cuenta de las veces que este Evangelio se proclama públicamente, tanto en la fiesta de Santa Marta, que es el Evangelio que toca, como en otras ocasiones. Posiblemente el Señor quiera decirnos eso tan repetido, de que el Señor nos dio dos orejas y sólo una lengua. Por algo será, para que escuchemos más y quizá hablemos menos. Bueno, la cosa no es tan sencilla como eso, ¿no? Esta escena tiene lugar inmediatamente después de que Jesús ha narrado la parábola del buen samaritano. Y ha dicho al escriba, ve y haz tú lo mismo. Jesús incitaba a la acción misericordiosa, al servicio. Por tanto, no descalifica ni desautoriza a Marta por su actividad servicial, sino por su activismo. Ahí está la clave. O sea, repito, no desautoriza a Marta por su actividad servicial, que está bien, sino por su activismo, el estar nerviosa, el estar de aquí para allá, el dejarse llevar por su trajín, que no deja espacio a la escucha de la palabra. El pasaje del buen samaritano y el de Marta y María son, pues, complementarios, no contradictorios, como es también la escena de Marta y de María. Ambas no son contradictorias, sino que son complementarias. Tan importante es saber escuchar como saber servir. Y servir sin que te atrape el activismo, el estrés. Esa palabra tan de moda y tan moderna. En ellos, en estos dos pasajes, tanto el buen samaritano como Marta y María, que leemos hoy, se nos dice, ve y haz tú lo mismo. O sea, escucha como María la palabra del Señor, eso es lo primero, pero si la escucha es sincera, te llevará, nos llevará y dará fuerzas para comprometernos servicialmente con Jesús y como Jesús en los hermanos. ¿Está claro? Pues, pues por ahí, sí, por ahí, así de sencillo y de claro, ¿no? El ve y haz tú lo mismo. O sea, eso que decimos popularmente cuando terminamos un referido, ¿no? Decimos, aplícate el cuento, aplícatelo. En su camino hacia Jerusalén, Jesús se hospeda en una casa amiga, la de Marta y María. Jesús sabe tomarse un descanso y es capaz de amistad. Las dos son seguramente las mismas de las que habla Juan, las hermanas de Lázaro, a quien Jesús resucitó. La breve escena es muy familiar. Marta y María tienen carácter muy diferente. Una, buena ama de casa, se esmera en atender a las cosas materiales. La otra, se sienta a los pies de Jesús en actitud de discípula y escucha atentamente. Ante la queja de Marta, Jesús amablemente le recuerda que sólo una cosa es necesaria. María ha escogido la parte mejor porque aprovecha la ocasión de que tienen al maestro en casa y eso no ocurre todos los días físicamente en su casa, ¿no? A ellas y a él. Y por eso es tan importante la escucha. A veces Jesús recomienda claramente la caridad, el servicio a los demás, como en el buen samaritano. Otras, como hoy, destaca la actitud de fe y de escucha. Las dos son complementarias. A los doce apóstoles y luego a los setenta y dos, les había recomendado que no tuvieran demasiadas preocupaciones materiales, sino que se centraran en lo esencial, la predicación del reino. Otras veces nos dice que busquemos el reino de Dios, que todo lo demás se nos dará por añadidura. Cuando quiso enseñarnos quiénes eran ahora su madre y sus hermanos, recordamos lo que dijo, los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Lo cual quiere decir que no pueden ser opuestas las dos actitudes, la de la caridad detallista y la de la oración y la escucha, sino complementarias. Hemos de ser hospitalarios, pero también hemos de ser buenos discípulos, con tiempo para los demás, pero también tiempo para nosotros mismos y sobre todo tiempo para escuchar a Dios, para Dios. Y al revés, con oración, pero también con acción y entrega concreta. Sin estar en la oración, repasando la agenda y preocupados por veinte mil cosas, sino centrados en Dios, ni tampoco estar en la actividad con un nerviosismo exacerbado y queriéndolo llegar a todo. Cada cristiano, no solo los monjes, los cartujos o sacerdotes, deben saber conjugar las dos dimensiones, la oración y el trabajo servicial. ¿Cuál es el aspecto que yo más descuido? ¿Me refugio tal vez en la meditación y luego no doy golpe todo el día? ¿O me dedico a un activismo ansioso y estresante y descuido los momentos de oración más tarde, más tarde, más tarde y al final se quedan sin hacer? ¿Soy solo Marta o solo María o soy como debe ser las dos? ¿No debería unir las dos cosas? El mismo Jesús, cuyo horario de trabajo difícilmente igualaremos, buscaba momentos de oración personal, además de la comunitaria en el templo o en la sinagoga, para orar a su padre, dejando por unas horas su dedicación explícita a los enfermos o a los discípulos. Nuestro trabajo no puede ser bueno si no tiene raíces, si no estamos en contacto con Dios, si no se basa en la escucha de su palabra. Jesús no desautoriza el amor de Marta, pero sí le da una lección de que no tiene que vivir en excesivo ajetreo. Debe encontrar tiempo para la escucha de la fe y la oración. Ambas, ambas cosas. Bueno, pues hoy precisamente celebramos a un santo que entregó toda su vida a la oración y al silencio, pero también con el trabajo manual, el hora et labora, también se hizo patente en San Bruno y en Los Cartujos. Bruno era oriundo de Colonia, donde recibió la ordenación sacerdotal. Después de haber estudiado en la escuela de la catedral de Reims, siendo canónigo de Colonia, volvió a Reims, esta vez para ser maestro y director de la misma escuela, como maestro y teólogo. Bruno ha dejado dos importantes comentarios bíblicos. Uno a los salmos, el otro a las epístolas de San Pablo. Canciller del arzobispado de Reims, Bruno se enemistó con su prelado, Manasés, al cual reprochaba su elección simoniaca. Bruno tuvo que huir, pero cuando el arzobispo fue desposeído del cargo por Gregorio VII, pudo regresar. Fue entonces elegido para suceder a Manasés, pero no pudo tomar posesión de su título. Hubo de ceder ante el candidato real, o sea, del rey, contrincante suyo. Entonces, y no ciertamente por despecho, Bruno se retiró cerca del monasterio de Molesme, en Sechfontaine, donde el abad San Roberto le permitió la erección de una ermita. Cuando otras seis personas deseosas de consagrarse a Dios en la soledad fueron a su encuentro, Bruno se dirigió a Grenoble con sus compañeros y allí les asignó el obispo Hugo un lugar montañoso, bello y solitario, conocido con el nombre de Chartres. Allí, en la Gran Chartres, cartuja en castellano, se inició lo que había de ser la Orden de los Cartujos, a pesar de que Bruno no tenía intención de fundar una orden religiosa. El papa urbano II, o Tom de Chatillon, que había sido discípulo de Bruno en Reims, llamó a este a Roma y le concedió la iglesia hoy desaparecida de San Ciriaco, en las termas de Diocleciano. Michelangelo Bonarotti convirtió aquel lugar, actual Museo Nacional de Roma, en una maravillosa cartuja de la cual subsiste la iglesia, Santa María de los Ángeles, el claustro y las celdas de los monjes que pueden ser admiradas exteriormente desde el lado del Ministerio de Finanzas. Pero los compañeros de Bruno no se encontraban bien en medio de la urbe y muchos regresaron a Grenoble. Bruno se convirtió en consejero del papa. Mientras estaba fundando nuevas cartujas al sur de Italia, murió en el desierto llamado Della Torre, en la diócesis de Esquilasse, Calabria, el día de hoy, del año 1101. La orden de los cartujos llegó a su máximo desarrollo en 1510. Contaba en aquella fecha con 95 fundaciones, reducidas actualmente a unas 20. También en España tenían muchas presencias, actualmente quedan algunas menos y tenemos cartujas tanto masculinas como femeninas. pues damos gracias a Dios por la orden de los cartujos y también por el testimonio y la vida de San Bruno. Muchas felicidades a todos los que lleven también este nombre, el nombre de Bruno. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!